Y vamos a hacerlo para recordar aquellos números maravillosos Aquellas salsas con historia, aquellas letras con mensaje El número señaló para Bainari González Dijo Dios, no es bueno que el hombre solo esté Una ayuda perfecta le daré Y formó del varón a la mujer Ahora vamos a hacerlo con esa salsas para que la vaga se ponga romántica El número se llama y se titula papá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por el edad se te pide Eres tú, la mujer que en mi vida conoció Mil engaños, infurias y dolor César Omar, sin faltarle tu apoyo ni tu amor Por ser fiel a mí, te amo Eres tú, la mujer que en mi vida conoció Mil engaños, infurias y dolor Sin faltarle tu apoyo ni tu amor Por ser fiel a mí, te amo Organización Sanmín y Coquino Beto, gracias Dulce amor La Barranco Maní Gracias porque has visto el cambio que hubo en mí ¿Cómo dice? Gracias porque me has pido perdonar Un poco que te amé No mucho que mentir Dulce bien Compañera que a mi lado siempre estás Al que el tiempo tan amargo ya pasó Gracias le doy a Dios ¿Quién quiso permitir? 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 Eres tú ¡Sí señor! La mujer que en mi vida conoció ¡Lo hacemos sabroso mira! ¡Trancí mil engaños, infurias y dolor! ¡Ahí esa locos hace espectacular! Y aún así nunca me negaste tu amor ¡Chavito Conner! Por ser fiel a mí ¡Llegaron los súper reyes! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahora! La Barranco Maní Por ser fiel a mí te amo ¡No! Yo te amo Ahora sí soy feliz ¡Vaya para mí! Contigo todo he logrado ¡Ay ven dame tu cariño! ¡Quédate siempre a mi lado! ¡Saludos para Liris! ¡Saludos para Liris! La organización Los Odis y el compadre ¡Ándale pues! ¡Ahora sí soy feliz! ¡La Barranco! Contigo todo he logrado ¡Ay ven dame tu cariño! ¡Quédate siempre a mi lado! ¡Vamos a seguir a nosotros! ¡Ándale! ¡Ándale ya! ¡Yo te amo! ¡Cómo dice! ¡Es tu amor y tu pasión! ¡Tus caricias y tus besos! ¡La banda de los ojos rojos! ¡Te quiero por devocir! ¡Ay se que eres fiel y más te quiero por esto! ¡Uno! ¡A mí te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Los hijos de Cerro Prieto! ¡Siempre contigo Beto! ¡La Barranco Manía! ¡La Barranco Manía! ¡La Barranco Manía! ¡La Barranco Manía! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Yo te amo! ¡Los hijos de Cerro Prieto! ¡Yo te amo! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Y sin ti jamás seré feliz mamá! ¡Vaya Pará! ¡Yo te amo! ¡Por eso necesito tu cariño y tu calor! ¡Para los super reglas! ¡Yo te quiero! ¡Yo te amo! ¡La organización Los Valtos! Estamos presentes